El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso, paso a paso. Aquí estamos, una vez más con ustedes. Bienvenidos todos los que se conectan a esta hora con nuestro paso a paso. A todos los amigos en los que nos hemos convertido después de tantos programas, después de tantas horas compartidas. ¿Quiénes están viendo en este momento el programa con sus hijos y con los amigos de sus hijos? ¿Quiénes? Levanten la mano, suban el volumen al televisor para saber quiénes son. ¿Qué más, maní bien o qué? Hola, Leo, ¿bien? ¿Contenta? Viernes, viernes de puente. Viernes, viernes, viernes de puente además. Además, se acabó ya. Ya volvemos por allá. Bueno, bienvenidos a cerrar esta semana con un súper tema. Hace rato lo teníamos ahí en remojo. Sí, planillado. Estamos buscando el amigo que viniera a hablar de él. El experto amigo que quisiera, más que quisiera, porque siempre todos los expertos aquí están súper dispuestos, que supiera darle como el enfoque desde donde lo queríamos abordar. Y es el tema de los amigos de los hijos. Tema, ¿qué diría yo? Interesante, démoslo en interesante. Sí, sí, sí. Muchas veces nos gustan, muchas veces no nos gustan. Son ellos quienes los eligen y hoy vamos a descubrir, pues primero, cómo se da esa elección, cuál es la influencia de los amigos en la vida de los hijos, dependiendo de las diferentes etapas. Pues no es lo mismo un amigo que se hace en un parque a los dos, tres años, que un amigo que se tiene en la adolescencia, que causan o tienen diferentes roles y diferentes impactos en la vida de nuestros hijos. ¿Hasta dónde debemos nosotros influir como padres en esa escogencia o cuál es nuestro rol frente a los amigos de los hijos? Porque sé que muchas veces y en muchos casos, entre más o menos, les hagamos saber que nos gustan esos amigos, como que opuestamente más se fortalece esa relación. Exacto. Y las mamás, al final, terminamos diciendo, yo sabía, es que yo sabía. Pero lo que hacemos al expresar esa sabiduría es justamente lo contrario. Pues bueno, vamos a hablar hoy el tema con el experto, a ver eso con pinzas, cómo se coge, cómo intervenimos. Y está entretenido el asunto. Me gusta mucho, me gusta mucho, porque lo decíamos, es posible que los amigos de la niñez, de esa primera infancia, no perduren durante mucho tiempo. Tal vez los de la adolescencia sí. No sé, Moni tiene amigos de la adolescencia, yo sí tengo amigos, creo, de colegio. Sí, sí, no, claro, yo no he sido muy amiguera, me la llevo muy bien, como en general con todo el mundo, soy de pocos problemas, muy buen, muy fácil para convivir, para tolerar, para soportar, para aguantar y para, pero amigos, amigos, así, amiguera, amiguera, muy poco. Pero los que tengo, así pasan dos, tres, cuatro años y volvemos a hablar, es como si no hubiera pasado el tiempo. Te dijeron, te dijeron, ese amigo no me gusta, no se junte con fulanito, júntese con fulanito. Estábamos hablando de eso aquí antes, me pasó lo contrario. Sea bien amiga de estas. Amiga. Pero bueno, pasa de todo en todas las familias, uno conoce casos cercanos en los que sí, en los que al final justamente la vida termina dándole la razón a la mamá o al papá o en fin, pero manejar eso es difícil, porque claro, somos los papás muchas veces y esa delgada línea, también queremos convertirnos en los mejores amigos de los hijos y eso hasta qué punto es bueno y hasta qué punto no. ¿Cómo? ¿Cómo ser amigos sin que esa línea de autoridad se rompa? Bueno. Y aparece también el tema. Arranquemos a ver si. A veces no hay amigos, a veces no hay amigos. A veces no hay amigos. ¿Usted qué? ¿Amigos? Salga, salga, busque amigos, busque gente. Ah, pero a veces sí me pasaba eso. En otro caso también. Me pasaba eso, sí. Los viernes, generalmente, que era pues el día de parranda en la adolescencia y mi mamá me chantajeaba, vea, si sale, le compro ropa pues para que estrene. Siempre entrenando. Yo no, no quiero, no me gusta, no me gusta trasnochar. Pero entonces, conozca gente, ¿usted cree que el amor de su vida va a llegar por usted a la puerta de la casa? Y sí, llegó a una cita ciega, o sea, recogerme a la puerta de la casa. Bueno, bueno, la línea está abierta, 301-786-9174, ahí está en pantalla, 301-786-9174 para que se comunique con nosotros. Creo que es un tema amplio, divertido, interesante para conversar, así que cuéntenos sus aportes, sus experiencias, sus preguntas, si se están enfrentando ya a este tema de analizar las amistades de sus hijos y aprendemos todos en paso a paso. ¿Nos vamos, Manny, con nuestro video? De una vez, lo vimos. ¿Conectamos de una vez? Lo vimos creo que no hace mucho, pero pues hoy sí tiene absolutamente que ver todo con el tema, así que tenía que volver a estar en esta pantalla. Además, es divino, preguntaron mucho por él, internamente me pidieron el link, pues aquí está. Para los que lo vieron, vuelvan y se los adoren, y los que no, pues tomen nota. Qué bueno, qué buen video con esa invitación a volver a hacer amigos, a construir amistades y a permitir que nuestros hijos las tengas también. Pues, ah, bueno, nos hace falta dar un anuncio muy importante. Hoy se realizó el sorteo, un anuncio muy amoroso. El sorteo que teníamos pendiente para entregar la paleta de maquillaje amorosa y entre 135 participantes, 135 comentarios que tuvimos en la publicación en Instagram, la ganadora fue Paula Casta, arroba castana39, arroba castana39. Paula, eres la ganadora de esta paleta de maquillaje. Paula, pueden ir por la paleta hoy hasta las seis y media de la tarde o mañana desde las diez y media y hasta las seis y media de la tarde. Ya no vuelven a abrir la tienda Telemedellín, que es donde se reclaman los premios hasta el miércoles, porque el martes será día de descanso. Y por ser festivo, entonces, miércoles también, desde las diez y media de la mañana hasta las seis y media de la tarde o cualquier día de la semana en esos horarios. Felicitaciones, gracias a todos por participar. Esperamos poderles seguir teniendo así regalitos de esos que tanto les gustan. Ahora sí, entremos en materia para hablar hoy de los amigos de los hijos. Empecemos de una vez con nuestra vida real. Hoy nos acompaña en Paso a Paso Adriana Palacio Campa. Adriana, bienvenida a nuestro Paso a Paso. Adriana, bienvenida. Adriana, mamá, una mamá contadora, madre de Manuela, de 14 años. 14. ¿Cómo dicen? 14. ¿Esos 14? 14 años. Levanta las cejas y todo. ¿Cómo estás estudiando con los amigos de Mariana? ¿Cómo ha sido esta historia? Bien, bien. Pues dura. Es dura porque empezar pues con esa etapa, aunque digamos que en la generación de nosotros es más fácil porque uno tuvo ya más amigos que digamos, por ejemplo, mi mamá. Sí. Entonces yo sí tuve también muchos amigos, era muy amiguera, hacía muchas cosas. Entonces, bueno. Lo que uno trata es como de darle a ella esa confianza que pronto uno quiso que la mamá le diera a uno. Pero yo pregunto, ¿desde cuándo empezaste como a fijarte conscientemente con quién habla mi hija, con quién está ella? Porque regularmente cuando están chiquitos son los compañeritos y uno dice, ah, ¿cierto? Pero ya cuando uno ve que se establecen como relaciones más fuertes, ¿desde qué edad más o menos empezaste a detallarte, a fijarte en eso? Es decir, con Manuela es tan difícil. Manuela tiene amigos en todas partes. Entonces uno no tiene como un foco porque ella un día es con los del colegio, otros días los de la corporación, otros días los del grupo juvenil. Entonces ella está allí y allá. Pero así fijarme, no, pues digamos que mi táctica es tráigalos a la casa. Entonces ya empieza uno a conocerlos, a decir qué tal y dónde viven. Voy a ir donde está la amiguita, yo te recojo, entonces para saber dónde está. ¿Qué apetido es? ¿Qué es el filtro de la mamá? ¿De los Londoños? ¿Dónde vive? ¿Con quién vive? Y entonces así pues me voy a enterar. ¿Y a ella eso le choca? ¿A veces que empiezas a indagar o no? No. Pues realmente hasta ella es la que llega y me cuenta. Mami, te tengo un chisme. Fulanita, tal cosa, o aquel, o Miguel peleó, así, pero normalmente es ella la que me dice. ¿Ha habido amigos que no te han gustado? ¿En medio de esas interrogaciones que tú dices? No tanto que no me gusten, sino que son más grandecitos que ella. Entonces ahí es cuando uno dice, no, es más grande, entonces el tema es como complicado. Muy mayor, sí. Sí, sí. ¿Y entonces cómo lo abordas con ella? No, pues realmente yo le digo, no, tuve un amiguito que sí era muy grande. Entonces le dije yo, no me gusta ese amigo. O sea, un amiguito. Eso fue hace como dos años, entonces ella tenía más o menos 11, 12 años, entonces, y la niña ya tenía como 16 o 17, entonces ella se maquillaba y ella no. Entonces era más, digamos que alborotadita. Entonces le dije, no me gusta esa niña. No me gusta y la va sacando y la va sacando. Tranquila, mamá, que no le tiene que gustar a eso, porque es que Adriana, Adriana, esa es la verdad, mamá, no me gusta esa niña, está muy grande. Me la va a son sacar, me la va a son sacar. Me la va a son sacar. Sí, o sea, la pregunta de ellos es, ¿por qué? Porque es más grande, ella está en una etapa más adelante que la tuya, donde tú no estás todavía en esa responsabilidad de vivir lo que ella está viviendo. Siempre haces esas explicaciones, nunca has tenido respuestas como, porque yo soy la que mando y yo soy la que digo, y en mi casa se hace lo que yo diga, y en esta casa hasta que tenga 18 años. Pues con los amigos, no. Yo realmente con los amigos tiendo a ser muy flexible. Por lo mismo, porque trato es de conocerlos, con quién está, ella, digamos, ahorita está en la etapa de los 15, voy para unos 15, entonces yo la llevo, yo la recojo, yo le reparto a los amigos, pero... ¿Conocer la familia de alguno de sus amigos? No, de pronto las mamás como de una que otra. ¿Teléfonos de amigos de ellas tenés? Sí, pues las amigas y todo, pero es curioso porque es al contrario, las mamás de las compañeritas de ella, me buscan, es a mí. Entonces, por ejemplo, hay una amiguita que, ah, los 15, ¿a qué hora recogen a Manuela? Bueno, entonces hasta esa hora usted también se queda, pero porque sabe que yo la recojo y la llevo a la casa. Entonces, tienden a esa al contrario. ¿Nunca te has enterado de que sea la amistad de Manuela la que le hayan prohibido a alguien más? No. No. Por ahí tuvo una que tiene ahorita una buena amiguita. Entonces, pero, o sea, sí, como si Manuela estuviera son sacando a esta niña. Y entonces, ah, que la mamá dijo que no, que no vuelva. Usted tiene muchos amigos. Entonces, pero es que ella es mi mejor amiga. No hay mejores amigos, Manuela. Y te vas a ir dando cuenta a medida que va a pasar el tiempo. ¿Alguna vez necesitaste ayuda como con este tema, consultar? Claro, no. Me la paso en la clínica para la familia. ¿Pero cuál fue el detonante? ¿Por qué buscaste ayuda? Porque uno te ve aparentemente, tienes muy claro el tema, pero claro, ha sido después de un proceso. Sí, sí, o sea, eso no es que, ay, no, la mamá es súper amiga, no. Digamos que es un proceso de entrar a que ya empieza ese tema de rebeldía, de qué voy a hacer, ya empieza con los amigos. Digamos, el tema ahora de Manuela, el colegio, que es mi karma con ella. Entonces, ir como complementando ese tipo de cosas. Ir uno, digamos, como documentándose, porque dicen, no, está bien, es muy duro uno solo. Pero en qué momento dijiste, estaba bien. Es muy duro. Ay, a los 12 años. Necesito una ayuda, yo sola no puedo. A los 12 años, pues a los 12 años de Manuela, pero así, fuerte, fuerte desde el año pasado, o sea, 13. Más o menos un añito, algo que vengo ya, porque es donde ella está empezando como esa etapa de crecimiento y de pasarle a lo otro. Pero ¿crees que esas dificultades que pueda tener ahora tienen algo que ver con sus amistades también o no? No, yo creo que eso es un genérico. Eso es un genérico porque, digamos, por ejemplo, yo estuve en uno de los seminarios que decíamos, era el tema de los hijos, desde pequeñitos hasta adolescentes, entonces uno empieza y todos tienen el mismo tema. No obedece, hay que repetirle 50 mil veces que hagan las cosas, pero movete. Todavía a los 14, o sea, el mismo patrón de comportamiento. Eso, el mismo, o sea, hasta los 14 no hemos salido de ahí. Que se sienta uno y... Y yo ya voy más cerquita que ustedes. Por eso, imagínese lo que me falta. Imagínese. Y se sienta uno y dice, no, yo creí que era mi hija. Entonces, dije... ¿Qué es lo que pasa con nuestra vida real? O sea, tú aquí estás contando y muchos están diciendo, ay, yo pienso que era yo sola. Así. Soy yo. Así, porque uno empieza a escuchar y yo, no, son todos, 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 son perezosos, hay que levantarlos, hay que echarles cantaleta. Entonces, pues, es como un patrón genérico. Vamos a ir a la línea porque tenemos llamada en el 301-786-9174. Alexandra está con nosotros en la línea. Alexandra es docente. Alexandra, bienvenida. ¿Cómo vas? Bien, muy gracias. Gracias por comunicarte con nosotros. ¿Qué quieres aportar a este tema o preguntar? Pues, en realidad, quiero felicitarles por el programa. Viven en el municipio de Angostura. Es un programa maravilloso. Es un programa que nos da pausas de crianza para los chicos, las chicas, toda la familia. Y, no, quería felicitarnos. Hace mucho tiempo se adopte como comunicarnos y no había sido posible. Muchas gracias por el espacio que le brindan a la gente. Alexandra, gracias a ustedes por tanto cariño, por demostrarlo de tantas maneras en tantos programas a lo largo de tantos años. Gracias por seguir ahí. Un abrazo muy fuerte y, pues, de todas maneras que esto llegue a los docentes para nosotros también ha sido una gran sorpresa y un gran privilegio poder encontrar respuesta y apoyo en ustedes. Cuando es que la profe de la guardia me dijo que viera el programa, uy, qué responsabilidad. Hay otros amigos. Adriana dijo algo que me quedó sonando también y no sé, que es por la misma situación de ser una mamá, que además es muy joven, ya con una hija adolescente, que está muy pendiente de su hija, decirle a esa mamá, amiga, ¿qué tanto tenés ese concepto en la casa de ser amigo de los hijos? ¿Te consideras una buena amiga de tu hija? ¿Pensas en que debes ser una buena amiga de tu hija o no? ¿O sos la mamá? No, yo digo que hasta cierta parte uno debe ser amigo de los hijos, pero sin romperle la barrera, que siempre se ha comentado, esa barrera de que venga, venga. O sea, me ha tocado coger a Manuela, venga. Un momentico, que es que acá usted no es, yo no soy otra amiga suya, ni mucho menos soy su mamá. Y me ha tocado pararme pues en la raya con ella. Entonces ese tema de ser amigo, uno en estos días escuchaba yo una, digamos como una conferencia y decía, uno nunca va a ser el mejor amigo de su hijo, su hijo nunca le va a contar todo a usted, le va a contar algunas cosas, pero no todo se lo va a contar. Ay, siquiera, yo pienso de tantas cosas que no nos van a contar que digo, ay, siquiera no me contó. Sí, cuando uno dice, no, sí, ella me cuenta todo, no, ella no me cuenta todo. Entonces, hasta ahí de ser la super amiga, no. Pero sí tiene uno un nivel porque de todas maneras ella, por ejemplo, lo que yo les decía ahora, se sienta con los amigos y ella muy claramente se siente y se, cuente, pues estaba yo arreglando, cuente, cuente que mi mamá es como otra amiga. Y confianza, y confianza. Pero no significa que ella se siente, puede decir, va a contar todo con pelos y señales. ¿En qué concepto se tienen los amigos de ella? ¿Sabes? Ah, sí, ah, no, entonces en alguna, digamos, discusión, le digo yo, ¿cuántos amigos no quisieran tener la mamá que usted tiene? Que va, la recoge, la lleva, la trae, porque es que así soy yo. Entonces le digo yo, va, ella la trae y usted, pues el tema con el estudio que es el problema con Manuel. Entonces, sí, yo sé quién quisiera, sí, todo, le digo, todo menos usted. Porque está al otro lado, ¿no? Que uno se encarga de espantarle a los amigos, a esa casa no quiere ir nadie porque esa mamá es una fiera, no deja hacer nada, no permite nada, lo mira a uno feo. Es uno como en tensión cuando entras a casa, entonces pues simplemente no va. Y no, y ella, por ejemplo, en el caso a las fiestas, es que normalmente en las fiestas, entonces ellas se montan al carro, doña Adriana, y igual, pues manteniendo igual como ese respeto, yo no sé, ay, Adriana, no. Otra parte de ahí no va a poder. Eso sí, no, pero, pero todos dicen, ay, les caíste muy bien a mis amigos, ¿sabes? Mis amigos dicen que tan chévere mi mamá, tal cosa. Entonces, no ha vivido esa situación que viven muchos padres también, que ya a esa, a los hijos les da pena que los vean con el papá. Entonces, mi mamá recogen una cuadrita ahí, yo los espero en la esquina, yo los espero en la esquina. No, es antes me espera con los amigos para que se los lleven. Ah, bueno, genial, me parece perfecto. Por ese lado, sí. ¿Podemos sacar o como llegar a la conclusión de que no ha sido un camino tampoco fácil, ni entender esto de los amigos, de los hijos, así como lo estás hablando hoy con esa propiedad, sucede la noche a la mañana? No, no, eso, yo digo que eso es también de pensamiento, de crecimiento, de proceso, porque igual sigue uno como en esa búsqueda, ¿cierto? Uno dice por dónde se le mete a los hijos para entrar en esa etapa de los amigos, porque para mí en la etapa de los amigos es una etapa muy importante. Siendo uno puede tener amigos buenos, amigos malos, y eso no significa que uno también sea malo, porque yo también tuve, yo le decía a Fabián, yo también tuve amigos marihuaneros, yo nunca fumé, pero también qué amistades son buenas y qué amistades no son buenas, entonces es como le decía yo a Manuela, o sea, no, no es, no es, ah, no, déjalo de una vez, andate fijando, Manuela, porque mira con quién andas y te diré quién eres. Esa, tenía que ir, ya iba a decir esa frase, mamá, dime con quién andas y te diré quién eres. Ah, sí, bueno, Adriana, muchísimas gracias, en el caso de Adriana la ha tenido el doble de duro, porque no tiene como respaldo, lo que diga su papá, va, pregúntele a su papá, no, ahí sí le toca uno. Eso es otro tema. Doble. A veces las mamás tienen un concepto muy diferente de los amigos al que tiene el papá y tienen prevenciones distintas también. De las prevenciones también vamos a hablar con el experto porque muchas veces nos llenamos de juicios sin fundamento, con poca objetividad, solamente porque nos parece, porque nos da mala espina y nos negamos la posibilidad de conocer a los verdaderos amigos de los hijos. Nos vamos a ir a la pausa, Adriana, muchísimas gracias, hoy es viernes, es viernes de cerrar la semana con el mensaje de la primera dama en su mamifiesto. Hijo, me equivoqué. ¿Qué tan fácil es para ti reconocer los errores? Cuando te equivocas, pides perdón. Los seres humanos tenemos una garantía desde el momento en que nacemos, es que nos vamos a equivocar muchas veces y de múltiples formas. Sin embargo, para muchos es complicado reconocer cuando se equivocan y prefieren excusarse o evadir el tema. Esto mismo puede pasarnos con nuestros hijos, por eso quiero invitarlos a tener valentía cuando se equivoquen con ellos y a que tengan la cesatez para decir, perdóname, me equivoqué. Primero, tus hijos aprenderán que si los papás se equivocan, ellos también lo pueden hacer. Y segundo, les enseñarán lo valioso de ser honesto y reconocer los errores. Cuando tenemos relaciones sólidas, podemos cuidar mejor a nuestros hijos. Juntos estamos tejiendo hogares. Estás viendo Paso a Paso. ¿Qué tenés? Vicente, con bombos y platillos, está en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Envíen ustedes sus fotografías, sus videos a pasoapaso.arroba.telemedellin.tv. Hoy hablamos de los amigos de nuestros hijos y aquí está nuestro experto en Paso a Paso. Nos acompaña hoy el doctor Fabián Salinas, él es psicólogo de la Clínica para la Familia. Ya está con nosotros, lo está reteniendo un amigo en este momento que no lo quiere soltar, un muy buen amigo y ya viene para acá. Ahí está, doctor Fabián. ¿Cómo va? ¿Cómo va usted? Hola, muy bien. Bien, bienvenido una vez más. Muchas gracias por estar aquí. Muy contento de estar aquí, gracias por la invitación. Igual, contento de hablar de este tema también tan interesante. Ya podemos hablar de un amigo más. Marta está en la línea, mamá de Camila. Marta, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Hoy el tema pues me toca mucho, completamente diferente de mi situación a la señora que acabo de hablar. Camila tiene 16 años y se está quedando sin amigos y ya eso me está preocupando mucho, muy solita. Ella, de todas maneras, es una niña introvertida, pero cada vez se niega como a los programas y obvio pues ya no la invitan. Entonces ya es muy solita y ya le da dificultad a hacer nuevos amigos. Además que ella dice pues que no le gusta y que no le hace falta. Pero uno se preocupa porque ella entrena y en su grupo de entrenamiento pues de voleibol tampoco hace amistad ni en el colegio ni en la unidad que son varias niñas de su edad o varios niños y ella se está volviendo muy muy sola. Y yo lo he notado pues nosotros pasamos un episodio, se murió pues mi esposo, el papá de la niña, hace año y medio. Entonces no sé si eso tenga que ver. Yo igual que la mamá que acabo de hablar, muy querida como mamá, traiga a los amigos para acá, yo los llevo, yo los recojo en su época de 15, pues la estuve recogiendo, llevando. Entonces, pero me preocupa porque ahorita está solita, solita, un viernes es acá, un sábado es acá, pues los planes son conmigo y pues tampoco quiero eso. Entonces quería pues aprovechar al experto si esto es motivo de consulta, si la dejo, si la muevo un poquito o qué hago. Muchas gracias. Gracias a ti por participar. De alguna manera me identifico, ya ni Danilo ni Henry me invitan a las marranadas, ellos saben que yo no voy. Por eso ya saben, ya saben que yo no voy. Pero somos amigos, los quiero mucho muchachos, yo los quiero mucho. Bueno, ¿qué decirle? ¿Qué decirle, Marta? Primero, hay una base que es la personalidad. En la personalidad, bueno, la personalidad es un gran tema, pero se resume en dos cosas, lo que se puede cambiar y lo que no se puede cambiar. Lo que no se puede cambiar es lo que nace con uno. Verónica, no te pago otro programa, la personalidad de los hijos. Eso es un super tema. Sí, fuera de charla. Lo que no se puede cambiar es lo que nace con uno y muere con uno y que hace parte de la forma de ser toda la vida. Eso es el temperamento. ¿El genio, pues? Ok. Hay una gran confusión, aprovecho este tema. Hay una gran confusión de confundir las palabras temperamento o carácter como ser de mal genio o ser amargado. Pues no, es otro cuento diferente. Temperamento es ese sello biológico que tenemos todos los seres humanos, que marca nuestra forma de ser y que hace parte de quiénes somos nosotros durante toda nuestra vida. Entonces, no sé si han visto que una persona desde bebé tiene las mismas características de hay niños que lloran más, hay niños más tranquilos. Eso es el temperamento. Lo otro es el carácter, lo que sí se puede cambiar, lo biográfico, lo que se va construyendo a través de la vida. Y eso sí se va puliendo y de acuerdo a las experiencias, aprendizajes y demás. Además, hay unos temperamentos menos sociables que otros. Hay unos temperamentos mucho más expresivos. Está la persona que se ríe duro, que es el centro de atención en donde está. Pero hay otras personas que desde su temperamento son más reservados. Y eso no quiere decir que esté mal o que todos tengan que ser el centro de atención. Entonces, lo primero es mirar qué parte de esa niña, qué parte de Camila, corresponde a su temperamento. Para no pedirle ser otra persona, que esa es una de las cosas más crueles que se puede hacer con un hijo. ¿Usted por qué no es diferente? ¿Usted por qué no es como su hermanito? ¿Usted no es como el vecino y demás? Entonces, primero mirar qué hace parte de ella. Y segundo, respetando y conociéndola a ella desde su temperamento y de quién es en realidad. Poder ser apoyo para potencializar y fortalecer lo que sí se puede pulir. Yo puedo ser más tímido, no soy el centro de la fiesta, pero tengo el derecho de hablar cuando quiero hablar. Y de no quedarme callada frente a eso por pena o por otras cosas diferentes a mi forma de ser. O mi interés. Y ante una situación como el fallecimiento de su padre, ¿también valdría la pena? Claro, es un tema súper importante. Mirar el antes y el después. Porque si un hijo ha sido toda la vida reservado, tímido y demás, y yo le estoy pidiendo que sea el centro de atención, pues me voy a frustrar mucho. Pero si hay una persona que tiene un nivel de socialización, pasa un evento significativo como la muerte del papá, y después de eso cambie el asunto, ahí eso es un tema intervenir. Y la mejor recomendación es a preguntas específicas, respuestas específicas, buscar ayuda, una orientación de un profesional, un proceso familiar o psicológico. Otra recomendación es que creo que cercan estos días, Vero me corrige, está programado ese programa del duelo materno o paterno cuando alguno de los dos padres fallece, cómo manejarlo con los hijos. Así que también muy invitados, pues también como a estar pendientes. Metámonos de lleno entonces en este tema de la amistad. Y definamos el término, ¿qué significa? Porque a veces uno siente que cambia como con los años. Sí, pues uno grande para ser amigos, uno dice, no, es que los cuento en los dedos. Pero un niño llega a un parque y hace 20 amigos en un segundo. Para un amigo el que le sirve de fiador. Incluso ese es de los... Ese es de los temas que incluso me conmovió mucho del video. Uno a veces se mete o se pone límites que en realidad no existen para ser amigos o para ser amistades. Y eso viene un poco también de la desconfianza. Es decir, uno de los males del adulto es desconfiar por sospecha. Entonces por sospecha desconfío. Algo así como que todos son culpables hasta que demuestren lo contrario. Con un niño no pasa eso. Un niño se atreve a confiar. Y eso abre las posibilidades a nivel social. Pero con el adulto pasa eso porque nos han ido traicionando. Sí, yo guardo dolores de amistades traicioneras que me han dolido y me han marcado. Entonces uno va cogiendo callos, como dicen por ahí. Se generan prejuicios también. Claro. Sin embargo, si bien no debemos ser ingenuos o permitir el maltrato, también es muy injusto con cualquier ser humano que por una traición de una persona yo ya me prevenga con todas las personas. Porque ya sigo justo con personas que no conozco o que no me consta o que no tengo razones para cuidarme y me cuido o me aíslo. Pero eso lo hace uno consciente. Yo siento que a veces es el inconsciente el que le dice a uno vaya con calma. Ahí estamos hablando de una cosa muy profunda a nivel psicológico que incluso donde trabajo en la clínica para la familia lo llamamos los dolores profundos. Y la mejor forma de ir a la raíz de eso es por medio de una psicoterapia individual. Si eso se está atravesando en mi vida, por ejemplo. Entonces todos tenemos desde nuestra historia de vida nuestros dolores profundos. O nuestro dolor profundo que se nos atraviesa en la vida. Entonces eso interviene y eso ya hace parte, por ejemplo, del carácter a la hora de establecer relaciones. No quiere decir que entonces sea ingenuo con todo el mundo y me abra con todo el mundo y me exponga con todo el mundo porque quiero hacer amigos. Sino poder delimitar hasta dónde me estoy previniendo por miedo y hasta dónde me estoy previniendo por seguridad. Y eso ya me permite tener relaciones más auténticas e incluso tener relaciones. Porque a veces uno se niega a eso. ¿Qué rol o qué papel cumplen los amigos como según la etapa del desarrollo de los niños? Pues la primera infancia y así como van creciendo, llegan a la adolescencia. Los roles son completamente distintos además. Sí, las amistades son diferentes en la niñez. Más que todo es frente al juego y frente al establecimiento de lazos y experimentar esos lazos profundos. Un niño tiene esa superventaja que puede establecer lazos muy profundos en muy cortico tiempo con personas simplemente porque me caíste bien o jugaste conmigo. Entonces eso desarrolla habilidades emocionales, eso ayuda a desarrollar redes neuronales. Eso es una gran ayuda. A medida que se va creciendo, ya no solamente es el vínculo y el desarrollo cerebral, sino también ya comienza a ser parte de la construcción de la identidad. Entonces ya se convierten en otros referentes. Entonces un niño, hay un paralelo de referentes de verdad que se da según la etapa. Para un niño el referente de verdad primario y único son los papás. Si lo dice mi papá, si lo dice mi mamá, es porque es palabra de Dios y así es. Y punto y repito. Ya en infancia tardía, que es ya un niño más grande, el referente de verdad ya no son solamente los papás, sino también los profesores. E incluso ya es el niño corrigiendo a los papás. Ah, mi mamá no sabe, mi profe ya me dijo que es así o es asado. Entonces ya hay más referentes de verdad. En la adolescencia, y que es una de las cosas más, no sé, más bonitas de esa etapa, ya no es un referente de verdad ni varios, sino ya es, bueno, cuál es mi criterio de verdad. Ya no es si lo dice el docente o si lo dice mi papá, sino que tenga sentido para mí, que sea justo para mí, que para mí tenga razón de ser. Y por eso incluso es que en la adolescencia se tiende a cuestionar más. Pero es por esa cuestión, no es porque venga, seamos rebeldes. No, es venga, estoy construyendo mi punto de vista propio separado del punto de vista de los demás. Precisamente por eso, como, yo no sé si esta pregunta tenga una respuesta que nos dé contenta a todos. Y es, ¿cómo escogen los niños sus amigos? Porque muchos papás en determinadas edades tienen unas expectativas también de que se junten con fulano o por equí razón. Y dicen, pero tenía que ir a juntarse precisamente con aquel. No había más amigos pues para conseguir, no. ¿Cómo lo escogió? O hay diez alternativas y el que no me gusta es escogió. Hay algo muy importante que incluso se decía ahorita en el programa que son los prejuicios personales. Y que cada miembro de los padres tiene sus prejuicios personales frente a las amistades. Y hay un filtro general o específico para determinar si una amistad conviene o no conviene, que son sus frutos. ¿Qué hay que derrumbar? Si yo evalúo la amistad por los frutos y no por la apariencia, me voy a evitar muchos prejuicios personales. Entonces, lo que decía ahorita, el del aretico. O que le salga un amigo a mi hija con un tatuaje en la cara o con el siete paisa, que eso es muy característico, la rapada. El siete y las colitas. Eso. Entonces, si me viene el amigo con ropa ancha, con el rapado y con un tatuaje o con el aretico, ahí puede saltar mi prejuicio personal como papá o mamá y decir, este no me cuadra. Pero para determinar si es una buena amistad o una mala amistad, el tema no es la apariencia. El tema son los frutos de esa amistad. Venga, cuando ustedes dos comparten, ¿eso ayuda a que les vaya mejor a los dos o que les vaya peor a los dos? Eso implica, doctor, que tenemos que darnos un tiempo también para esperar esos frutos. Y conocer a esa persona. Pero ¿y qué pasa cuando los frutos de esa amistad se empiezan a percibir por mamá, yo quiero una areta? O mamá, me quiero mutilar así. Pues que son cosas muy superficiales, pero las mamás, pues, juntándose con la amistad. O llegó con el tatuaje de Alistomá, ¿a lo que me dice? Bueno, ahí también están metidos los prejuicios. Ahí, ¿cuál es el referente? Incluso, hablando estrictamente de la adolescencia, que es como la etapa que más genera dudas, se está desarrollando en la adolescencia, sale algo maravilloso que se llama pensamiento crítico. Pensamiento crítico es ese que todo tenga una razón de ser, una explicación que sea lógico y que sea justo. Yo me quiero hacer un tatuaje, yo me quiero rapar de los dos lados. Listo, a mí me parece feo, pero la estética es subjetiva. Es decir, lo que a mí me parece feo, bonito, no necesariamente tiene que ser para todo el mundo. La pregunta del millón ahí es, ¿yo qué razones o argumentos tengo como papá o mamá para decir no es adecuado o no o sí? Y el mejor argumento gana. O sea, y no vale no porque no y ni sí porque sí, ¿sí? Incluso yo lo puedo decir. Es decir, no es que sea prohibido, yo lo puedo decir. El tema de decir no porque no no es el problema en sí. El tema es qué tanto sirve decir no porque no. Entonces aparece otra pregunta. ¿Qué papel jugamos nosotros los padres en la escogencia de los amigos de los hijos, de nuestros hijos? ¿O ninguno? ¿O simplemente vigilar? ¿O qué hacemos? Desde ese momento, con quien un adolescente fomenta o tiene la oportunidad de fomentar su pensamiento crítico y la evaluación de sus propias amistades. Y el mejor acompañante en eso son papá y mamá. Decir, venga, a mí no me gusta esa amistad, pero tengo estas razones y estas razones. ¿Qué razones usted tiene para tener esa amistad? O sea, no prohibir, pero argumentar nuestra postura. Y decidamos el punto. Sin prohibir. Sin prohibir. Exacto. Incluso, que dependa más del argumento que de la imposición. Y el argumento es diferente a la emoción. Es decir, yo puedo tener el sentimiento y las ganas de querer continuar una amistad. Pero como me senté con mis papás con argumentos, pues voy a pelear con argumentos y mis razones. Si mis razones no me alcanzan, pues es un no. Y no me gusta, pero el mejor argumento ganó. Pero ese mismo reto lo tienen los papás, porque a veces es al revés. Yo quería preguntar eso. ¿Es sano también y es valioso sin pensar en inmiscuirse o ir más allá de su privacidad? Invitar a los amigos, a conversar con ellos, a conocerlos para ir venciendo esos prejuicios también. Hay algo muy importante con eso. Incluso quiero aprovechar para hablar de un mito muy común que tienen incluso psicólogos. He encontrado psicólogos con ese mito. El mito de que existen las personas tóxicas. Ay, ahora esa palabra, eso está muy famoso. No, qué relación tan tóxica que es esto. Entonces, eso... Muy tóxico y nos tenemos que reinventar. Y empoderar. Eso no es cierto. Las personas tóxicas no existen como personas. No existe la persona tóxica. ¿Por qué digo eso? Porque puede ser incluso muy polémico. Todos los seres humanos hasta ahora no se encontraban el primero que sea totalmente malo y no tenga nada bueno. O sea, que no tenga nada rescatable ni un perro que le ladre no se encontraba. Todas las personas tienen cosas buenas y cosas malas. Entonces, extremos no se han encontrado. Un ser humano totalmente malo no se ha hallado hasta ahora. Un ser humano totalmente bueno tampoco. Cuando yo digo que alguien es tóxico, lo estoy catalogando como totalmente malo. Y ahí, desde la misma humanidad, estoy viendo es un pedazo de la persona, no completa. O no lo estoy viendo de forma completa. Un pedazo de la persona o un pedazo de persona, ¿cierto? Ahí caben las dos. Una parte de la persona. E incluso eso es lo que permite, esa visión, no sé, parcial, permite que las discusiones frente a los amigos sean tan traumáticas. Porque es malo ese amigo. Y mi hijo me dice, no, es bueno. No, es malo, es bueno. Y los dos estamos hablando de cosas que están en la persona. O sea, mi hijo está defendiendo las cosas buenas que tiene y yo le estoy resaltando las cosas malas que tiene. Y pues ni malo ni bueno, tiene las dos como cualquier ser humano. Y el punto es, listo, sentémonos. Yo acepto, incluso me dio la oportunidad de conocer las cosas buenas de ese amigo y amiga. Pero también miremos el panorama completo. Y mirando lo bueno y lo malo, definimos si esa amistad conviene o no. Y si como Camila pasa lo contrario, que deciden es no hacer amigos, ¿qué? Esa es la otra cuestión. Primero, mirar temperamento para no pedirle decir quién no es. Y segundo, fomentar y ser apoyo para desarrollar las habilidades que necesita. Porque yo puedo no tener amigos por pena o por vergüenza o porque me da mucha cosa. Pero también puede ser por interés. O que las personas no me parecen tan interesantes en los medios donde aparecen. Entonces, venga, ¿qué le interesa? Involucrémonos en contextos con otras personas que compartan esos gustos y esos intereses y establezcan las relaciones que quiere. O que está reemplazando esas amistades que queremos que tengan. Vamos a la línea. Alexandra, mamá de Sara y Juan, está ahí con nosotros. Bienvenida, Alexandra. ¿Cómo vas? Muy bien, gracias. Muy contenta de poderme comunicar. Y súper feliz con el tema de hoy. Me ha servido demasiado. Me siento totalmente identificada. Yo quería dar un breve aporte con respecto a lo que están hablando. Y es que, pues, que igual nosotros como padres podemos darle la opinión a nuestros hijos sobre cómo nos parece un amiguito de ellos. O, por ejemplo, me parece o no me parece amigo para ti. Pero finalmente ellos terminan dándose cuenta si esa amistad les conviene o no. Y lo digo por experiencia con mi hija, que tuvo una amiguita que no me gustaba a mí. Yo le dije, no me gusta, pero tú te vas a ir dando cuenta. Y efectivamente yo la atendía súper bien en la casa. Ella iba a la casa. Pues, normal. Yo a lo que Sarita sabía que no me gustaba, pero la amiguita no. Pues, yo la atendía normal. Y llegó el momento en que ella se dio cuenta que esa amistad no le convenía. Porque solamente, digamos, utilizaba la amistad de la niña mía para que le dieran permisos para salir. Porque la mamá no la dejaba salir si no salía con mi hija. Y me gusta mucho lo que acabaron de decir ahora sobre los niños que no tienen tantas amistades. Porque mi hijo Juan es así. Él es menos sociable. Y es precisamente por lo que estaban diciendo. Solo le gusta como relacionarse con personas que tienen afinidad con sus gustos. Yo, pues, le he insistido un poco que aprenda a relacionarse como con varios, digamos, tipos de personas que tienen diferentes gustos. Pero él todavía no, pues, no sé, sí. Entonces, pues, a veces uno no los puede como presionar. No sé, me interesa mucho el programa y muchas gracias. Alexandra, muchas gracias por comunicarte con nosotros. Y me da pie lo que dices para preguntar una cosa. ¿Es saludable también, doctor, o importante, necesario, nosotros como padres, buscar, estimular que tengan diferentes grupos de amistades? No sé, a veces se quedan en círculos muy pequeños. Hay gente que tiene amigos, el equipo de fútbol, el grupo musical, los del colegio. Sí, bueno, entre más diversificado sea, mucho mejor. Si yo tengo dos, tres redes de apoyo, eso es muchísimo más conveniente y recomendable. Hay más de dónde escoger. Claro, porque yo puedo tener una crisis en la única red de apoyo y me quedé en ceros. Frito. Pero si tengo varias, pues, tengo de dónde agarrarme en el caso de que tenga un problema. No ponga todos los huevos en la misma canasta. Y de los mismos creadores llega la frase de hoy con la que nos vamos al corte en Paso a Paso. Nuestra frase nos dice hoy, los amigos son como los zapatos. Podemos tener muchos, pero siempre andamos con los que nos sentimos más a gusto. Así sean unas garritas como las mías. No, 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 no. Estás viendo Paso a Paso. Gracias por ver el video. ¡Maria, Sofía y Samuel están aquí en nuestro mamarazo! Ustedes envíen sus videos y fotografías a pasoapaso.tlmedellin.tv Hoy hablamos de los amigos de nuestros hijos. No estoy preocupada. ¿Por qué no? Siento que me falta tanto tema y ya se nos acabó esto. Hay una pregunta del millón. Y es que nosotros como padres tenemos una gran preocupación y creo que esto es en común. ¿Cómo los formamos? No los escogemos nosotros. ¿Cómo los formamos a ellos para que escojan amistades verdaderas, duraderas, no tóxicas, que ya sabemos que no existe eso, pero realmente para que construyan buenos amigos? Bueno, una claridad es que no existen las personas tóxicas, pero dos personas esencialmente buenas pueden construir una relación tóxica. Ok, entonces no estuve tan desconchimplada. Ajá, entonces eso es importante. No está muy bueno. Si yo tengo una relación tóxica no es culpa de la persona, es culpa de la relación que construimos los dos. Lo principal o la base es el pensamiento crítico, que es frente a los frutos. Cuando usted está con esta persona, eso ayuda a que los dos les vaya mejor o a que los dos se metan en problemas y les vaya peor. Porque incluso si les va peor, por amor a ese amigo, por cariño a ese amigo, lo mejor es que se aleje para que a los dos les vaya mejor. Y muchas veces lo malo no es la persona, sino en el momento de la vida en los que se juntan. Entonces, en este momento nuestra amistad nos está trayendo problemas a los dos. Incluso por amor a esa amistad, no tengo tiempo, voy de afán, no me dejaron, etc. Y eso es mucho más viable y recomendable que decir, mi mamá me dijo que no... Que no me juntara con usted. Exacto, porque eso genera más resistencia y es más complicado. ¿Cómo fomentar buenas amistades? Desde ese pensamiento crítico que las amistades que yo haga, primero me nutran y donde la persona pueda nutrir a otros, que le sirva a las dos partes. Segundo, que pueda ir encaminado a ese desarrollo de habilidades. Es decir, parte del pulir no es solamente que nos entendamos bien y no caigamos en problemas o nos metamos en problemas, sino también donde se pueda aprovechar esa amistad y esa verdadera amistad para ser mejores. Y es importante poder hablar con nuestros hijos sobre eso. Un buen amigo no es el que me habla bonito siempre, sino el que me dice la verdad por mi bien. Y el que me dice pilas con esto, así no me guste. Ese es un buen amigo. Entonces, cuando se habla de, venga, que es un buen amigo, que es una buena amistad, y se habla y se pone las cartas sobre la mesa, ese niño, esa niña, ese muchacho, esa muchacha van a tener más elementos para escoger sus amistades. Y no simplemente el aretico, o me gusta o no me gusta, o salga o no salga por salir o no salir. Sino, bueno, es bueno que tenga amigos, pero es bueno que tenga amigos, que usted los seleccione, de acuerdo a algo que le permita crecer. Me gusta mucho el tema de ver los frutos de la amistad, porque yo sé que muchos papás en este momento, que no saben qué hacer para sacar a su hijo de una mala amistad, o decirle, es cierto, romper una mala amistad. No sé si haya otra herramienta, además de ver los frutos, que me parece muy poderosa, porque ellos mismos terminan dándose cuenta de si les sirve o no. Hay algo que puede disminuir muy, de una forma muy importante, la resistencia de un adolescente frente al defender a su amistad, que es que los mismos padres puedan reconocer y valorar las cosas buenas que tiene ese amigo o esa amiguita, o ese amiguito. ¿Por qué? Porque si mi hijo o mi hija es amigo de esa, entre comillas, mala influencia, es porque no se pegó de lo malo, sino se pegó de lo bueno que tiene o de lo poquito bueno. Entonces, un papá o una mamá que diga, vea, esto es cierto, esta persona es una persona leal, esta persona es una persona que guarda secretos, esta persona es una persona tierna y que lo respeta. Y sin dejar de reconocer eso, miremos las otras partes que tiene. Ok. Hay cosas no tan buenas de las amistades que percibimos los papás y que tal vez den espera a percibir esos frutos, que dice Leo y que le gusta. Pues hay otras que no. Yo no quiero esperar a recibir los frutos de unos amigos drogadictos, alcohólicos. Que yo ya sé que no le sirven. Que los veo en la esquina todo el día esperando a que llegue mi hijo del colegio para invitarlo a no sé a qué. Sí sé a qué, pero no sé a qué, ¿cierto? Sí. Yo no quiero esperar a ver los frutos de esa amistad. Ahí, ¿cuál es nuestro papel? Ahí el tema, y eso es muy importante, evidentemente el tema de frutos es con lo que ya está, no con lo que puede estar, porque ya pecaríamos por permisivos o por descuidados. Los frutos es con lo que ya se ha encontrado, de ahora en adelante o con lo que puede pasar con ese amiguito, esa amiguita, ya no se habla de frutos, sino se habla de riesgos. Y es importante poder, tanto desde los padres como con los hijos, poder separar miedos propios de riesgos reales. Porque muchas veces el exceso de miedo permite que ya suene o sepa el consejo a cantaleta, donde uno ve riesgos donde no los hay. Entonces, poder tener esa, no sé, humildad de contemplar la posibilidad de estar equivocado y mirar, venga, ¿cuál es el riesgo real de esto? ¿Cuál es el riesgo real? Y que no sea un miedo mío o una espinita o un sexto sentido o ese tipo de cosas. Plantearlo y decir, mira, tenemos este riesgo de esta amistad y por esta razón es que no me conviene, no te conviene esa amistad. Si tú quieres permanecer con esa amistad, argumentame. Porque yo te estoy argumentando. Yo estoy yendo más allá del me gusta o no me gusta. Entonces, tú tienes voz y voto también para ir más allá del me gusta o no me gusta, o quiero o no quiero, y el mejor argumento gana. Y eso permite que, aunque no me guste la decisión, la considere justa. De eso se trata la creencia justa. Creenza justa no es que todo lo que digan mis papás me agrade. Creenza justa es que todo lo que digan mis papás tenga sentido. Y así no me guste y así haga pataletas y así me sienta frustrado. Sé que es por una razón de ser y sé que no es por capricho. Como aquel programa que hicimos aquí hace poco, ¿no? Te amo y la respuesta es no. Exacto. Sí, es simple. ¿Cuántas veces va a volver? ¿Cuántas veces me invito? Es que nos quedan como 29 programas de este año y necesito agendarlo como a 28, entonces esto se complica. Pero sí, nos queda ese tema de la personalidad de los hijos que me parece interesantísimo. Tampoco alcanzamos a hablar de ese rol de ser los mejores amigos de los hijos, que está tan de moda. Somos, seamos los mejores amigos y por ahí empezamos a pecar por autoridad. ¿Cómo se define esa línea? Bueno, tiene que volver. Esa es una cosa muy cortica. Mamá es mamá, no es amiga. Papá es papá, no es amigo. Papá y mamá pueden tener una relación cercana de confianza y de cariño con sus hijos. No hay que ser amigo para eso. Pero hay un rol de autoridad. Entonces es mejor ser una excelente mamá, un excelente papá, que un amigo regañón. Ahí está. La autoridad dice que chao, pues. Chao. Chao, amigos. Esto es todo, amigos. Esto es todo, amigos. Esto es todo, amigos. Nos vemos. Chao. Chao.